Música Que onda batifanáticos y bienvenidos una vez más a la Cueva del Murcia Y de esta mano les pido una gran disculpa porque mi plan original era que en las vacaciones pudiera tener un poco más el canal ya que tenía un poco más de tiempo Sin embargo después de que grabé la review de la versión extendida de Batman v Superman me enfermé horrible de la garganta Y estos últimos días han sido bastante pesados para mi en cuanto a esto porque bueno me limitan en lo que es la grabación del audio de los videos que hasta el momento se postergaron un tiempo bastante prolongado Ya que ya son cuatro días cinco días casi en los que subí el último video Y la verdad es que detesto esto detesto estar atado de manos aun cuando tengo el tiempo bastante libre Sin embargo su padrino el Batzi ha dejado atrás la almohada, la cama para traerles el último número de Avengers vs Marvel Universe De igual manera quiero agradecerle a mi ahora amiga Megan la cual participó en algunos diálogos de Black Widow Ojalá lo disfruten tanto como yo Espero que disfruten el siguiente video Doom Maníaco monstruo estás infectado Eres uno de ellos ¿no? Infectado Aquero No Transformado Como todos en mi país han sido transformados Como todos aquí lo serán Y pronto El mundo entero Así es Junior Ven al lado oscuro Entonces Todo esto es una mentira desde el principio Confiamos en ti Dios que estúpido soy Eres Doom Como pude creer que sentirías la mínima compasión por alguien Asno arrogante He salvado este mundo de la locura suicida Esta plaga es imparable porque ya había sido demasiado tarde desde el principio Este es el mundo ahora Esta es ahora nuestra naturaleza Siempre hemos sido una especie de predadora Quien diga lo contrario es un necio Ahora Hemos aceptado por completo nuestra naturaleza Solo yo he tenido la visión y el genio para hacer lo que había que hacer Las piedras Doom Controlan la furia Permite que todos conservemos nuestra inteligencia Evitan que el mundo caiga en el barbarie absoluta Siiii Hurra por Doom Siiii Yo lo hice Solo yo puedo evitar que este mundo Se consuma a si mismo ¿Y esperas que vivamos así? ¿Esperas que aceptemos que somos monstruos y nos sentemos contigo a la mesa? Esa edad heroica Se ha convertido en una edad salvaje Únete al festín O conviértete en mi comida ¿Unirme a esto? Antes te veré en el infierno Vengadores Reúnanse Alerta prioridad 1 Doom está infectado Todo es una trampa Las piedras es un engaño Ahórrenselos Patético debilucho No tienes poder para proteger a nadie Ni para vengar nada Tu vida ya es mía Soy tu dueño Si no vas a ser mi esclavo entonces Tal vez como la oveja que eres Puedas cumplir con tu verdadero destino Adornando mi mesa ¿Ah si? ¿Qué tal si te comes esto idiota? ¿Ah? ¿En serio? ¿Otra vez? Hawkeye Te pierdo No he entendido el mensaje Clint Maldita sea Se ha perdido la señal Cuando termine esta barrera Buscaré a Hawkeye No estoy seguro de que le preocupa Por fin estamos empezando a controlar las cosas Ya está La red está completa Está funcionando al 100% Al menos por ahora Nueva York está completamente ¿Segura? Mi carne Mi mundo mío Al fin Todo mío ¿Crees que Doom Estaba infectado desde el inicio? Sí pero De algún modo conservó la cabeza Al menos el tiempo suficiente para construir esas piedras No me puedo creer que no se lo hayan cargado antes idiotas ¿Qué les hizo darle la oportunidad a Doom? La esperanza Frank Necesitábamos algo en lo que creer La esperanza es una ilusión Te condena en una guerra Informamos a todos los que pudimos Le dije la verdadera naturaleza de las piedras Doom a los cerebritos pero Estando tan lejos y teniendo tan poco tiempo no podían ayudarnos Nosotros éramos la única esperanza Todos dependían de nosotros Pero Casi todo el mundo en los cinco barrios lleva piedras Todos los civiles Todos los soldados Somos vengadores Eso es ser parte de una hermandad Nunca fue un camino fácil Todos tenemos habilidades y Y toda una vida de experiencia Tiene razón ¿Desde cuándo ha sido esto una pelea limpia? Si caemos Nos llevaremos con nosotros a Doom Y a tantos como podamos Eso no es lo que ha dicho Y matarlos a todos no es nuestra misión Tenemos que destruir las piedras Las controla Lo que significa que él es nuestro objetivo Si lo detenemos ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Si detenemos a Doom estamos como en el principio La plaga sigue aquí Y se extiende Tenemos que matarlos a todos No Somos vengadores No exterminadores Tenemos que intentar salvarlos Díselo tú ¿Client? ¿Client? Doom se nos adelantó Comenzó a emitir la interferencia Que evitaba que nos pusiéramos en contacto Con otros vengadores Así que tuvimos que hacerlo por las malas Buscar Y rezar para no tener que destruirlos a todos Lo intentamos Eso tienen que admitirlo Lo intentamos de verdad Quizá habría otros vengadores por ahí Libres de las piedras Doom Luchando por la buena causa Me gustaría creerlo Tengo que creer que No hemos llegado tan cerca del fin Quiero creer que al final La inteligencia y el talento A cierta chispa y gracia Nos dará una oportunidad Tengo que resetear el sistema Necesito Necesito carne No puedo moverme No Frank tenía razón en una cosa Aunque derrotáramos a Doom La plaga seguiría allí Las tribus feroces como las de Spider-Man Ya estaban señalando sus terrenos de casa en Manhattan No estaba bajo el control de Doom No estaban controlados por nadie Natasha No Déjala Está perdida ¿Dónde está la línea entre perder una batalla Y perder toda la jodida guerra? ¿Dónde? Esperábamos milagros del cielo Esperábamos que alguien nos viniera a ayudar Tal vez algún viejo aliado Tal vez Si veía este mundo Podría tener compasión de nosotros Así que esto se reduce a mí Frank se ha ido por su cuenta Creo que está buscando a Spider-Man O quizás solo está cazando Creo que está disfrutando de esto De un modo muy retorcido Nadie que utilice con él la superioridad moral Solo él y una ciudad llena de objetivos Al menos me alegro que alguien esté contento Esto es todo lo que encontramos de Wolverine La punta rota de una garra irrompible Dime ¿Que esto no es el universo haciendo una última broma enfermiza? Enfrentarme a Doom sin refuerzos Y sin superpoderes Es probablemente lo más estúpido que he hecho en mi vida Y eso ya es decir Si hay un hombre mejor que Misión Suicida No me lo puedo imaginar Genial Aún siguen sirviendo comida a domicilio ¿Ya te quieres callar la boca Wade? Hay un límite para los planes que puedo hacer Luego está el momento de montarte al caballo y cabalgar Doom es el villano más peligroso del mundo Brillante, letal Con recursos impresionantes Implacable Nunca hemos podido derrotarlo de verdad No al menos de un modo definitivo Tu sitio es de rodillas Inclínate y suplica mi compasión Su única debilidad auténtica es su arrogancia Incluso ahora siendo un monstruo Sabe que sus enemigos lucharán con honor y reglas No Ni siquiera posees el talento necesario para salvar a tu propia vida Y se burla de nosotros Y siempre gana Eres un patético arquero Preferiría darle tu indigna carne a las alimañas Antes de llevármela a la boca Pero yo acabo de tirar las reglas por la ventana Muerto Vengadores, ¿me oyen? Doom está muerto La conexión mística de las piedras Doom está rota Somos libres Vamos chicos Numérense Tenemos que reagruparnos y recuperar la maldita ciudad El tiempo se acaba Vengadores ¿Alguien ahí? ¿Quién sigue conmigo? Vamos chicos, hablen No me dejen solo Así que así era la cosa Pasé a ser el vengador menos poderoso A ser el único El último vengador Si soy el último vengador Entonces por Dios que voy a hacer que eso signifique algo Lo juro por la sangre de todos los vengadores que han caído Lo juro por la sangre que tengo en las manos Encontraré el modo de vengar este mundo Mi mundo Diario de guerra Día 46 de la plaga Hawkeye era el último vengador La última complicación La última alma perdida Ahora mi pelea tiene sentido No quedan más civiles No hay más espectadores inocentes Ahora solo quedan ellos Y yo Doctor Richards Parece que trae consigo más sobrevivientes De verdad te agradezco tu apoyo No te preocupes nene Nadie puede acabar conmigo Si el video te gustó te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video De la siguiente semana Como siempre les ha hablado el Batsy Y nos volveremos a ver cuando esa señal Ilumine los cielos